Oigan, ¿qué les parece un vlog? Hola gente, good morning. Miren a quien tengo aquí. My baby, di hola. Hola. Miren esta vista. Está demasiado cool. Bueno, les voy a contar porque estoy por acá. Aquí vive mi tía. Mi tía es veterinaria. Entonces ya se viene carnaval. Y yo voy a pasar aquí. Trabajando, pero feliz, de verdad. Me encanta estar aquí. Y estoy por acá para ayudar a cuidar a este není. Y también con el tema de los perros hospedados. Tengo que ser la recepcionista. Miren a quien tenemos aquí. Hola, señor chanchito. Tócalo, tócalo. También hay unos patitos. Técnicas que pase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Es mío! ¡Me lastima! ¡Me lastima! ¡Me lastima! ¡No! 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 ¿Pero por qué eres grosero? Sopita para Teo ¿Qué? ¿Por qué soy así? Oigan, yo no sé cocinar como tal, pero hago el intento Estoy preparándome cuando tenga a mi baby En unos 30 años ¡Puta! ¡Qué ofertón! Que bueno Me encanta cocinar, me encanta hacer cositas en la casa Así que esto para mí es una diversión Literalmente Este niñito quiere pasar jugando en vez de venirse a tomar la sopa Miren cómo quedó ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno! ¡Jejeje! ¡Está bueno, ok! ¡No! ¡Bueno! 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 Escuchen esto Escuchen esto Oigan, ya estoy aquí recepcionista Todo bien Ya tuve mis dos primeros clientes Y todo salió perfecto Y por cierto Ya estoy estudiando Bueno, estoy aprovechando a estudiar Porque Ya casi estamos marzo Y tengo miedo Y me falta poco para el examen complexivo Y voy a morir Buenas tardes Buenas tardes Un día más Una locura más Amanecemos con esta lluvia preciosa Me encanta Quiero seguir durmiendo Pero no hay descanso Ahorita voy a hacer desayuno Unas empanaditas Que ya está solo para freír Súper fácil Rápido Bueno, el día de hoy Me voy a ir tipo 12 del día Porque tengo que hacer unas cosillos Hoy voy a ver a mi novio Voy a pasar con él El día de mañana también Domingo Y regresamos otra vez acá El lunes Tempranito, tempranito Porque Se viene lo bueno ¿Por qué se viene lo bueno? Porque ya el lunes y martes Ya empiezan a venir a ver A los perros Entonces hay que estar súper pendientes Porque vienen uno tras otro Y es Un revolución Ya se levantó mi bebé Mi bebé vicioso Ya yo te pongo una peli Bienvenidos a una nueva sección De Dani a la cocina ¿Quieres salir en mi sección? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Ok, no Y como ya han podido notar No estoy en recepción hasta el día de hoy Pero porque mi tía se quedó aquí Porque es sábado Y no tenía que trabajar Entonces yo me encargo del bebé Y ella De recibir a los perros El día de hoy ¿Hasle a los perros? ¿Es algo así? No hay que comer Va a la cocina És un juego Pero ya sí No hay que comer En un juego Miren todo esto que nos vamos a comer Hacer lo que mejor sabemos hacer Obviamente Uy, está aguadito Uy, está aguadito Se me va a dar regalo Ups Me callo Hola gente, nuevamente Adivinen con quien estoy Con mi amor Y con Pumba Mis chinos viciosos Hola Ya estoy aquí de chef otra vez Y por allá anda el Axelito jugando con Teo Ahí está Teo Y bueno, básicamente solo voy a cocinar para Teo Voy a hacerle un purécito con chanchito y arrocito Fin, se acabó Porque a nosotros nos traen el almuerzo Así que, bien Y ya mañana es mi último día aquí Ya me voy Ya no veo más a Pumba ni a los patos Y a Teo Listo A ver su comida, niño Qué rico va a comer este nene ¿Y tú? ¿Te gusta mi limón a Teo? Trabajar con esta lluvia Es lo más delicioso que puede haber El clima está increíble Mi novio ya se acabó de ir Me dejó triste, sola y abandonada Pero con trabajo Así que no lo voy a extrañar mucho Porque estoy ocupada ¿Qué más? Bueno, voy a terminar de hacer estas cositas Creo que voy a estudiar un poco Tengo miedo Ya estamos en marzo Tengo miedo Tengo miedo Y pues nada Les voy a pedir que prendan una velita por mí Cuando desexamen Uy, me hace asustar esa planta Dios mío, pensé que había alguien ahí Esa plantita de ahí Literalmente La ves de reojo y piensas que hay alguien Bueno, en fin Yo creo que voy a dejar este vlog Hasta aquí nomás Mañana voy a estar un poco ocupada Recibiendo a las personas Que vienen a ver sus mascotas Así que no creo que tenga tiempo de grabar La pasé muy bien Tuve un buen feriado De verdad Fue muy lindo Me encantó Y más porque estuve aquí Bye, bye Y pues nada Los dejo Espero que les haya gustado De verdad Compartan Y dejen un comentario bonito Como tú Bye